En el gobierno, ya se sabía de la victoria de AMLO en las elecciones, esta pregunta se ha hecho con frecuencia tras saberse oficialmente los resultados de los comicios y aunque el propio gobierno ha negado esa versión, a casi un mes de las elecciones. Todo parece distinto, resulta que dos semanas antes de la elección presidencial, misteriosamente la alta burocracia federal recibió un aumento salarial que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Hacienda aprobó los aumentos en los salarios de los altos funcionarios de México. Foto, el universal, según revela la jornada, se trata de 317.879 funcionarios, desde el presidente hasta el personal de enlace se favorecieron del jugoso incremento. Sin que se explicara el impacto en el presupuesto de egresos de la Federación PEF 2018, el aumento se dio durante las campañas electorales. De acuerdo con la investigación de la jornada, la autorización del aumento entró en vigor a partir de la segunda quincena de junio, por lo que varios funcionarios del gobierno federal confirmaron que en ese momento les entregaron el pago retroactivo, mismo que apareció en sus recibos de nómina. Coincidentemente el incremento salarial en los altos funcionarios se dio mientras crecían las quejas de los contribuyentes por no haber recibido la devolución de impuestos que debió hacerse desde abril, así como por el alza en los precios de los combustibles. Algo que resalta es que según el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, el personal total en instituciones de la administración pública es de 1.567.381 trabajadores pero de estos solo 317.879 son de confianza, los mismos beneficiarios del ajuste. Uno de los más beneficiados con los aumentos fue el presidente Peña Nieto. Foto, proceso, de cuánto fue el aumento de Peña Nieto y amigos, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación 2018, el salario mensual autorizado para el presidente de México era de 209.967 pesos pero con el aumento Peña Nieto ya comenzó a ganar 222.261, de los cuales 43.441 pesos corresponden al sueldo base y 178.819 al rubro de compensaciones, Peña Nieto ya gana más de 222.000 pesos al mes. Foto, proceso, en el caso de los secretarios de Estado, el sueldo base mensual es de 34.967 pesos con compensaciones de 183.619, lo que eleva sus ingresos a 218.586 pesos con un incremento salarial de 17.298 para los subsecretarios. El incremento fue de 17.265 pesos al mes, quedándoles un salario total de 217.257 pesos, de los cuales 27.352 pesos corresponden a salario base y las compensaciones ascienden a 189.905. Entre los beneficiados del aumento están los secretarios de Estado. Foto, proceso, en el caso de los oficiales mayores, los salarios mensuales aumentaron 15.676 pesos, por lo que los vigentes desde hace un mes son de 206.980 pesos con un salario base de 25.220 y compensaciones de 181.759 pesos. Para los jefes de unidad, el nuevo salario es de 204.436 pesos, un incremento de 7.734, con un sueldo base de 22.471 pesos y compensaciones por 181.984. Los directores generales y coordinadores generales perciben ahora cada mes 207.000 pesos, un incremento de 17.471 pesos. Los directores generales adjuntos cuentan ahora con una percepción de 161.681 pesos, es decir, 7.767 pesos más Peña Nieto dejará el cargo el próximo 1 de diciembre, cuando lo asuma a MLO. Foto, el universal. ¿Qué dice el gobierno de México de estos aumentos? Luego de que se hicieran públicos los aumentos de la alta burocracia en el Gobierno de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, tuvo que confirmar todo, sin poder según la jornada precisar el costo que significa el incremento salarial a los 317.000 funcionarios federales que entró en vigor en junio pasado. Hacienda tampoco pudo precisar en qué documento estaba programado este incremento salarial extraordinario y dijeron que en el transcurso del día podrían ofrecer mayor información, podría interesarte. Peña Nieto le pidió prestados 10.000 millones de dólares a Estados Unidos de América para más de 42 billones de pesos. La deuda que dejará Peña Nieto a MLO sabes quienes conformarán el gabinete de MLO.